¿Podríamos ser nosotros mismos los visitantes de otros mundos? ¿Y si los ovnis no son meras naves de confines lejanos, sino que llevan a bordo a seres sorprendentemente familiares? ¿O sea, humanos? ¿Qué sucedería si los pilotos de estas naves misteriosas fueran de hecho nuestros propios vecinos cósmicos? Personas que una vez caminaron entre nosotros y ahora navegan el cielo estrechado. ¿Es posible que los encuentros cercanos sean más cercanos de lo que jamás hemos considerado? ¿Y si la verdad sobre los ovnis estuviese oculta no en las estrechas, sino en nosotros mismos? Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo viaje. El fenómeno ovni con su vasto repertorio de anomalías nos presenta una gama de avistamientos de naves inusuales y encuentros con seres de otros planetas. Aunque la mayoría de estos encuentros sugieren seres completamente ajenos a nuestra realidad, como los enigmáticos grises o los reptilianos, hay ocasiones en que los encuentros con extraterrestres revelan una faceta inesperadamente humana. Vamos a explorar una serie de incidentes en los que los testigos se han encontrado con ocupantes de ovnis que no solo parecían humanos, sino que afirmaban serlo. Estos encuentros plantean preguntas intrigantes sobre la naturaleza de los ovnis y sus posibles tripulantes. Uno de los casos más tempranos y notables se remonta a septiembre de 1972, en la ciudad de Palenque, en la República Dominicana. Según el relato de un testigo que prefirió mantenerse en el anonimato, su experiencia comenzó en una noche tranquila mientras conducía por un tramo solitario de carretera. Lo que empezó como un viaje rutinario, pronto se transformó en una experiencia que desafiaría su percepción de la realidad. Bajo el resplandor de los faros de su vehículo, el testigo se encontró con tres figuras que parecían alienígenas, vestidos con uniformes grises que se ajustaban perfectamente a sus cuerpos y una piel de un tono inusualmente pálido, casi verdoso. Al bajar la velocidad para procesar la escena ante él, notó una nave de gran tamaño, con forma de huevo, estacionada a una distancia prudente de la carretera. La visión era tan hipnótica que detuvo su vehículo, incapaz de apartar la mirada de la escena que se desarrollaba frente a él. Uno de los seres se acercó al coche y, para sorpresa del conductor, comenzó a comunicarse con él. La comunicación no fue mediante señas o lenguaje desconocido, sino en un español claro y perfectamente articulado. El ser explicó que, aunque parecía extraterrestre, en realidad había sido humano en algún momento. Esta revelación dejó al testigo perplejo y planteó más preguntas que respuestas. Según este ser, había sido rescatado por los alienígenas de morir ahogado en el mar unos 7 años antes y que su nombre humano había sido el poco españolizado Freddy Miller. Según Miller, su estrafalario aspecto se veía que se había adaptado a la vida en el mundo alienígena, aunque no está claro cómo lo había conseguido. Los dos conversaron durante un rato antes de que Miller se despidiera de él, se uniera a sus compañeros y el trío completo despegaran su nave espacial. Un caso similar sucedió supuestamente en noviembre de 1974, en las afueras de Huesca, España. Una pareja afirmó que iba conduciendo por un tramo oscuro y solitario de la carretera, cuando vieron a un humanoide de cara puntiaguda que les hacía señas con la mano frenéticamente, mientras un ovni semiesférico con las luces rojas, amarillas y blancas alternadas flotaba en el fondo. Por alguna razón, la pareja no salió de ahí tan rápido como pudo, sino que redujo la velocidad para ver qué quería aquel extraño ser. Se acercaron, pararon en el coche, el humanoide se acercó y les pidió una llave inglesa, entre todas las cosas. Al parecer, hablaba un español perfecto y le explicó que era humano y que una vez había sido el Dr. Flor de Barcelona. Les dijo que necesitaba la llave inglesa para arreglar una avería en su nave. Se la dieron, arregló su nave y se marchó volando en la noche, por más absurdo que parezca. En 1989, el investigador español J. J. Benítez investigó un caso que tuvo lugar en el sur de España, en el que unos adolescentes asustados afirmaron haber visto dos figuras grandes y luminosas materializarse de la nada y luego transformarse en lo que parecían ser seres humanos normales vestidos con ropa de calle apropiada para la época y el lugar. Estas dos figuras, un hombre y una mujer, se alejaron despreocupadamente hacia la costa. Los adolescentes esperaron un rato y la extraña pareja regresó unas horas más tarde, tras lo cual un ovni apareció sobre ellos y la pareja desapareció en un haz de luz. Cuando siguieron el rastro de pisadas, descubrieron que se dirigía directamente al agua de la playa. En octubre de 1974, un grupo de investigadores de ovnis de Puerto Rico se adentró en el bosque tropical del Yunque para investigar una serie de avistamientos en la zona, que durante mucho tiempo había sido un hervidero de actividad ovni. Mientras avanzaban por el sendero, vieron a un trío de personas caminando hacia ellos en dirección contraria. A medida que se acercaban, se podía ver que los tres parecían casi clones entre sí y que llevaban uniformes anodinos. Era bastante extraño que el líder del grupo, Geriberto Ramos, tomara algunas fotos encubiertas del trío mientras pasaban. Extrañamente, al revelar las fotos, estas mostraban una neblina que envolvía las figuras, y Ramos afirmaría más tarde que las fotos habían sido robadas de su oficina. Aún más raro es el caso que gira en torno a la famosa desaparición de Frederick Valentich, que se fumó el 21 de octubre de 1978, mientras realizaba un vuelo de Victoria Australia a King Island a bordo de una avioneta monomotor Cessna 182. En algún momento de este vuelo, Valentich llamó por radio al servicio de vuelos aéreos de Melbourne para informar que había avistado un avión grande con cuatro luces. Lo llamaba queriendo saber si había otros aviones programados en la zona, pero las cosas rápidamente tomaron un giro extraño. Él mencionó que no era un avión. Dijo, está pasando volando, tiene una forma alargada. No puedo identificar más que eso. Viene hacia donde estoy yo ahora mismo. Parece estar inmóvil y estoy orbitando. Tiene una luz verde y una especie de luz metálica en el exterior. Ahora se ha desvanecido. El motor está rugiendo y parece querer detenerse. Y ahí se interrumpe la transmisión. Se escucha un fuerte sonido metálico durante 17 segundos y después nada. Valentich desaparecería sin dejar rastro. Su avión y su cuerpo nunca fueron encontrados. Y teniendo en cuenta que en aquella época se habían producido numerosos avistamientos de ovnis en la zona, la tradición sobre ovnis especula con que se lo llevaron los extraterrestres. Pero, ¿qué fue de él después? Un descabellado informe del investigador ovni español Manuel Carvajal afirma que podría tener la respuesta. Y es que Valentich simplemente se quedó con los alienígenas durante un tiempo, pero habría regresado para reanudar su vida en la Tierra. Según Manuel, en 1990, un hombre que decía ser Valentich se presentó en la Plaza del Charco, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, mostrando incluso su pasaporte australiano para demostrarlo. Curiosamente, no mostraba signos de haber envejecido desde su desaparición, y cuando le preguntaron qué le había ocurrido, afirmó que había sido reclutado por los alienígenas y que se le había encomendado la tarea de contarles cómo era la vida en la Tierra. Después, volvió a desaparecer sin dejar rastro. Si alguno de estos casos describe realmente a seres humanos que, por la razón que sea, han sido reclutados o acogidos por extraterrestres, ¿cuál es el fin? ¿Curiosidad? ¿Deseado saber más sobre nosotros? ¿O algo tal vez más siniestro? Una teoría extraña proviene del ex piloto de caza de la Segunda Guerra Mundial, ex agente de inteligencia e investigador de OVNIS, Luis Anglada Font, que cree que estos casos son indicativos de un nefasto complot puesto en marcha por los extraterrestres, que implica el reclutamiento de simpatizantes humanos con el fin de usarlos como espías, terroristas y en general, para desestabilizar y socavar la sociedad para que podamos ser reemplazados con el tiempo. A la inversa, puede que incluso estén reclutando humanos para unirse a algún tipo de fuerza invasora. Scott Cordales, investigador de OVNIS, ha dicho de algunas de las ideas de Anglada lo siguiente. En los años 80 y 90, y en la actualidad, es casi herético sugerir que cualquier otra forma posible de ocupante puede emerger de un OVNI, pero los ufonautas humanos siguen siendo una parte intrigante del panorama, y su propia existencia ha sugerido posibilidades muy inquietantes a ciertos investigadores. Anglada dirigió su mirada de militar hacia un problema que le angustiaba sobremanera. No tenía ninguna duda de que los OVNIS y sus ocupantes eran reales. Pero, ¿qué había que hacer con los humanos que a menudo son vistos a bordo de OVNIS o involucrados en algún tipo de actividad con los ufonautas? Las pruebas presentadas por Luis Anglada en su argumentación se basaban en las misteriosas desapariciones de humanos y en experimentos de reproducción. Los humanos estaban siendo abducidos para crear una fuerza de invasión que sería humana y estaría aclimatada al planeta natal de los alienígenas. Sugirió que no todas las fuerzas consistirían en reclutas, sino que algunos serían jóvenes voluntarios que, atraídos por la perspectiva de la aventura, optarían por unirse a los extraterrestres. A pesar de todo el tono de space opera que tal afirmación deja en nuestros oídos, lo cierto es que se ha informado de humanos en algunos casos emblemáticos. Anglada ofrece una posibilidad más siniestra. Estos humanos bien podrían ser nuestros sustitutos en este planeta, después de que nuestra propia raza sea aniquilada, ya sea por diseño o por accidente. En su escenario militarista, estos humanos híbridos serían devueltos a la Tierra como nuestros señores o capataces, mucho más alienígenas que humanos en costumbres, entrenamiento y elección. Los experimentos genéticos que se están llevando a cabo en todo el mundo con humanos desprevenidos, refuerzan la posibilidad mencionada. Pero, ¿en qué se benefician los humanos colaboradores? ¿Poder? ¿Influencia? ¿O estatus en el verdadero nuevo orden mundial? ¿Qué podemos pensar de estos casos? Es algo que nos deja perplejos. ¿Están aliados con fuerzas alienígenas? ¿Serán algún tipo de truco? ¿Son delirios? ¿O tal vez algo más? Sea como fuere, estos informes sobre seres humanos y ovnis son ciertamente extraños y forman su propio rincón en el fenómeno ufológico. Viajantes, espero les haya despertado interés este video. Y si fue así, me ayudan muchísimo compartiendo, dándole like o suscribiéndose. Si quieren apoyar al canal un poco más, pueden tocar el botón unirse. Y les saldrá un video explicativo de todo el material extra que publicaremos ahí y las ventajas de ser miembro de Viaje a lo Desconocido. Hasta el próximo viaje.